Mañeras, son dos los distritos afectados por este aniego en la avenida Universitaria. Este es el punto donde se ha concentrado la emergencia porque nos informan que viene desde la avenida San Germán en San Martín de Porres y culmina a la altura de la cuadra 37 de la avenida Universitaria en Los Olivos. Ahí tienen ustedes el paso lento de los vehículos a través de esta importante avenida de Los Olivos y luego también pasa a San Martín de Porres. De este lado a mi izquierda pueden ver ustedes que incluso algunas unidades están padeciendo para pasar por esta zona porque claro, el vehículo como que se esfuerza a sobremanera y genera incluso... Vamos a conversar con algunos pasajeros de este vehículo colectivo. Señor, buenos días. ¿Problemas para transitar por esta zona? Sí, por el agua. ¿Siempre ocurren este tipo de aniegos, me informaba, más temprano? En esta parte sí, siempre es así. ¿Desde cuándo, señor? Hace bastante tiempo. ¿Sabe debido a qué? Ni idea, ni idea, verdad. Gracias. Sí, Pamela Mabel, lo que nos informaba más temprano a algunos transeúntes y vecinos de la zona es que aquí constantemente ocurren este tipo de emergencias, solamente que en esta ocasión ya se ha ido un poco de las manos. Diana, ¿por el olor del agua se puede saber si es potable o es desagüe? No, es agua potable, afortunadamente es agua potable, pero esto igual está generando problemas. Miren, hasta dónde llega el agua en las llantas de las Custer, debe ser aproximadamente 20 centímetros, 20 centímetros desde la pista hasta el lugar a donde alcanza el agua esta mañana. Pero no solamente es en este lugar, también ha pasado a la ruta auxiliar. Ahí tienen ustedes, miren, también está para el lado derecho de la avenida universitaria. Diana, ¿por cuántas cuadras se extiende este aniego? 20 cuadras, Mabel, son 20 cuadras afectadas en los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos. Bueno, y esto está generando, sobre todo a esta hora, más tráfico de lo común, me imagino. Sí, sí, en realidad es por momentos. Ahora, por ejemplo, los vehículos se están desviando por la ruta auxiliar. Ellos creen que por ahí es más fácil atravesar la avenida universitaria, sin embargo lo están haciendo lentamente. Y luego, otra vez, se acumulan los vehículos en la ruta principal. Imagino que esto ya tiene bastantes horas. ¿Hay presencia de policías o de repente ha llegado personal de Cedapal para tratar de evacuar esta agua? Solamente hemos observado vehículos de serenazgo, pero no policías. A pesar de que sabemos de que este es el lugar donde el aniego ha tenido mayor efecto, alcanza incluso las vermas, atraviesa, supera la verma central, pasa a ese otro lado de la pista. Son uno, dos, tres, tres carriles afectados en la universitaria y también en la ruta auxiliar. Lo vemos, Diana. Y esto en cualquier momento podría afectar a los autos, sobre todo a aquellos pequeños, que pueden ver que el motor simplemente se queda y genera más tráfico de una buena vez. Entonces sería bueno que la gente de Cedapal vaya para solucionar este problema. Debemos a los motociclistas también que tienen que levantar las piernas para no mojarse. Claro, miren, ahí tienen ustedes un triciclo que está pasando para la vía auxiliar porque ya pasar por la regular se le hacía muy complicado. Ojalá que tenga suerte y pueda atravesar el tramo sin problemas. Bien, Diana, muchísimas gracias. Entonces la advertencia está hecha a los conductores. En este estado se encuentra la avenida Universitaria. Y reiteramos el llamado a Cedapal para que pueda solucionar este aniego. Gracias, Diana. Nuevamente, continuamos nosotros con la intervención.